Reggae Ya me tienes como un perro tras tus huesos Baby tú ya me, ya me tienes de rodillas y es a ti a quien rezo Baby tú ya me, ya me tienes en tu celda como un preso Pero tú ya me, ya me tienes así y apenas te conocí Y escupe que baby tú eres un problema mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby tú eres un problema mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Hasta que salga el sol Tienes todo lo que estoy buscando Tanto así mami que ya te estoy necesitando Eres un problema my girl Ya no sé qué hace esta roma Me tiene caminando en el aire De la manera que haces el amor El amor me tiene adicto mal del corazón He buscado soluciones por todo el mundo Pero solo tú puedes resolver esto Baby tú eres un problema mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby tú eres un problema mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Hasta que salga el sol El problema es tu cintura Que cuando la mueves se presignan todos locuras Y los abuelitos todos gritan aleluya Hermosa Haces que un ateo tenga una experiencia religiosa El problema, el problema es tu emoción Que se mueva el son de mi locura El problema son tus ojos que me quitan la cordura Tienes a este pobre hombre rogando Pidiendo ayuda, auxilio, socorro Alerta roja Mi corazón se está enterando Ayúdeme, doctora El problema, el problema es que no quiero solución No, baby Tú eres un problema mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby Tú eres un problema mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Hasta que salga el sol Uh oh 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 Vin que dais, mami que hay Javi Music Alto de marcha Leno Mami